de remuneraciones, pasividades, beneficios sociales, honorarios profesionales y servicios personales fuera de la relación de dependencia. A partir del 1 de octubre de este año, todos aquellos que reciban algún tipo de estos pagos podrán optar libremente durante un lapso de 9 meses que va hasta junio del año 2016 por la institución bancaria, financiera o el emisor electrónico de pago que estimen conveniente que deseen. Es decir, durante estos 9 meses, ya sean los trabajadores o quienes presten servicios fuera de la relación de dependencia o quienes reciban pasividades o beneficios sociales, podrán elegir el mecanismo por el cual cobrarán estas prestaciones siempre que sea un medio electrónico de pago. Luego de vencido este plazo, en junio del 2016, quienes abonen, ya sean los sueldos o las pasividades o los honorarios profesionales o los pagos a aquellos que trabajan fuera de la relación de dependencia, tendrán 3 meses para optar por una de estas instituciones si es que en los 9 meses anteriores eso no fue elegido por los trabajadores o los demás beneficiarios. Y luego de esos 3 meses, cuando la empresa o el organismo prestador del servicio social opta por alguno de estos mecanismos, igualmente existe una instancia donde los beneficiarios y quienes pagan tienen que ponerse de acuerdo si la opción que eligió el prestador es la que es del deseo de los beneficiarios. Es decir, hay un mecanismo paulatino a lo largo del tiempo donde se va convergiendo hacia la obligatoriedad de la utilización de los medios electrónicos de pago para estos conceptos, plazo que vuelve 100% obligatorio el pago mediante los medios electrónicos a partir de mayo del año 2017.